Sujetos armados se ingresaron por la puerta trasera de la residencia del representante a la Cámara, Eloy Chichiquintero, ubicado en la calle 13 Avis, número 631, del barrio Cañahuate, y hurtaron varios elementos de valor de la caja de fuerte. El hecho delincuencial ocurrió por mediando las 3 de la tarde de ayer. En la vivienda del congresista se encontrarán dos trabajadores del predio, quienes fueron los encargados de dar su versión de los hechos a los integrantes de la fuerza pública que acudieron al lugar una vez fueron alertados. CNS Noticias Bellupar dialogó con Carlos Quintero, hermano del congresista, quien arribó hasta el sitio y aseveró frente a esta situación que... Al parecer se presentó un hurto en la residencia de ese hermano. Sí se presentó un hurto, insólito, los ladrones llegaron inexplicablemente, no se forzaron las puertas y fueron directamente a una caja fuerte, que estaba ubicada en su habitación privada, con un cerrajero. La abrieron, la abrieron y se llevaron, según tengo el informe de su esposa, las joyas que ella tenía ahí y algunas armas que también guardaban en esa caja fuerte, impostrada en una pared de su vestida. Al sitio hizo presencia el comandante de la policía del departamento del Cesar, coronel Láziz Ramos, quien expresó que el incidente está siendo investigado minuciosamente por las autoridades competentes. Estamos verificando las circunstancias que pudieron generar para que se registrara el hurto aquí en la residencia del representante a la cámara. Estamos indagando a los trabajadores en el momento de los hechos que se encontraban en la residencia, quienes dicen que ingresaron varios sujetos y llegaron directamente a la habitación. Abren la caja fuerte y extraen los elementos de valor. No amordazaron a ningún trabajador, puntualizó. El oficial precisó además que el predio no cuenta con sistema de seguridad y carece al igual de servicio de vigilancia y de policía permanente. Chichiquintero en el momento del robo se encontraba en su otro domicilio situado en Bogotá, desde donde alertó vía telefónica a la Policía Nacional. Es de anotar que en noviembre de 2016 en dicha morada ingresaron ladrones, hurtaron relojes y prendas de oro.